Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán, el es médico epidemiólogo experto en el tema de la COVID-19. Doctor Terán, quisiéramos hablar sobre todo sobre los avances que se están dando con la campaña 900 de Ecuador, que pretende vacunar a la mayoría de adultos en Ecuador, incluyendo adolescentes como habíamos señalado. Pero antes quisiéramos referirnos a la contraparte, a la otra cara de la medalla, este lado oculto, sobre todo que viene dándose por parte de sectores jóvenes que no sé si en un exceso de confianza por su condición o a lo mejor en una situación de confusión por esa falsa seguridad que estaría brindando este proceso de vacunación, están evidentemente cometiendo abusos. Aquí en Cuenca, 100 jóvenes se encontraban en una fiesta en el popular barrio de Totoracocha la semana pasada. Esto es un Vox Populi en Cuenca, una fiesta organizada por un joven de apellido delgado, a quien se le va a investigar. Habría contado con 500 personas aproximadamente y hay denuncias ya de que en esa fiesta se habría generado un importante foco de contagio en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos ante todo su opinión sobre este tema, estas situaciones de abuso, de inconsecuencia, de irresponsabilidad que se están dando. Buenos días Gustavo, muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente tenemos nosotros un desbalance todavía en términos de lo ideal versus lo que está sucediendo y es que la vacunación no puede avanzar tan rápido como la irresponsabilidad desafortunadamente lo está haciendo. Nosotros vemos que ese exceso de confianza que se genera al pensar que ya hemos superado el proceso, que las cifras nos están acompañando, va a redundar en que tengamos nuevamente estos focos de contagio. Es muy importante que nosotros insistamos en la conciencia social y en la corresponsabilidad. El hecho de que aparezcan, por ejemplo, variantes nuevas en el país como esta denominada variante delta, hace que la transmisibilidad se incremente de manera importante. No es una cepa que tenga mayor agresividad o mayor mortalidad, pero sí contagia en mayor medida. El virus nativo contagiaba cada persona infectada a 2 a 2.5 personas. La variante delta produce un contagio entre 4 a 8 personas por cada infectado. Entonces la esparción del virus se puede volver mucho más importante. Eso satura los sistemas hospitalarios y entonces sobreviene mayor mortalidad. Hay que insistir en que la gestión del gobierno en términos de reactivar la economía, de reactivar la actividad laboral, de reactivar la actividad educativa, no va de la mano con la reactivación social y por lo tanto cualquier tipo de autoexposición es un riesgo innecesario que estamos corriendo a esta altura. Doctor Terán, muy buenos días. Es importante el avance en el proceso de vacunación y sobre todo motivar a la gente a que pueda acceder a la vacuna de forma oportuna mientras más rápido vacunemos mejor. Sin embargo, hay estas otras situaciones. Uno, la falta de contribución por parte de los ciudadanos, pero también hay todavía otras responsabilidades por parte de las entidades del Estado, del Ministerio de Salud Pública en sí mismo, como es el número de testeos. Esto también es un elemento sumamente importante no se diga ahora cuando tenemos estas nuevas variantes aquí en el país, la Delta y la Delta Plus. El número de pruebas que se hacen cada vez se ha ido reduciendo. El número ya es mínimo realmente el que se hace y única y exclusivamente a las personas que llegan ya con sintomatología fuerte, en este caso a los centros de salud, a las casas hospitalarias. Este es otro de los elementos a los que hay que ponerle importante atención. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que reconocer que la adquisición de vacunas ha sido hasta ahora exitosa y que es un presagio de que se va a poder cumplir con el número ofrecido de vacunados en el tiempo estimado. Pero, por supuesto, no es la única de las estrategias que va a resultar efectiva. Nosotros venimos insistiendo en el manejo de las medidas de autoprotección como un proceso básico en el cual la vacuna constituye una estrategia adicional de protección. Pero al mismo tiempo es básico el que sigamos identificando los casos. Como usted bien menciona, el Ministerio de Salud desafortunadamente ha ido en picada en términos de la realización de las pruebas de PCR. Si hacemos nosotros un análisis de los reportes por parte del Ministerio de la última semana, se han ejecutado un número sumamente bajo de pruebas. Se podría calcular alrededor de 25.770 pruebas, lo que nos da a nosotros un estimado de 3.680 pruebas diarias a nivel país. Eso arroja que versus el número de casos positivos de PCR que están en alrededor de 1.103 diarios, tenemos todavía una tasa de positividad del 30% y ese indicador no se modifica porque seguimos haciendo pocas pruebas. Hay que seguir recomendándole al Ministerio que no descuide esta lista. Nosotros necesitamos que la gente y particularmente aquellos que están renuentes a la vacunación obtengan información consistente del beneficio de la vacunación. Pero si uno observa estos números, puede decir, entonces la vacunación no tiene impacto alguno porque la positividad sigue siendo la misma que ha sido en las últimas semanas y entonces la vacuna no brinda un beneficio. No descuidemos como autoridad tener ese indicador para que la gente pueda ver que la positividad va decayendo. Número dos, es la única forma de identificar focos tempranos. Hoy, con el ingreso de estas nuevas variantes y seguramente en las próximas semanas con la aparición de nuevas variantes, el testeo masivo es fundamental. El Ministerio tiene que apalancar la realización de PCR, la realización de pruebas de antígeno y evidenciar que esas medidas son también complementarias para un buen manejo en esta normalización. Doctor Terán, el COE Nacional impuso un estado de excepción la semana pasada en dos sectores específicos del Ecuador, la provincia de Loro y la ciudad de Guayaquil. Es dable pensar que con estas medidas y con la forma en la que se difunde el virus, sobre todo este virus que ha sido determinado con atributos mucho más contagiosos que los previos, le preguntaba, ¿es dable pensar que estas variantes delta vayan a seguir focalizadas solamente en los lugares en los que han sido detectados originalmente? Lastimosamente es poco probable que eso suceda. Los virus no respetan fronteras, no respetan determinación geográfica y más todavía cuando nosotros lastimosamente tenemos todavía un desfase en términos de diagnóstico. Aún cuando se insiste y se está trabajando en aumentar la caracterización genómica, es escasa todavía en el país. Entonces, desde que llegaron estos casos hasta que tuvimos la confirmación, transcurren algunas semanas y de forma inevitable los contactos comienzan a incrementarse. Entonces, frente a este tipo de situaciones, a veces es preferible ser un poco pesimista antes que pecar de ser optimista. Y nosotros debemos asumir que esta variante delta es altamente probable que haya llegado ya a otras zonas del país. Y por lo tanto, debemos actuar de forma consecuente. Ojo, no se trata de asustarle a la población o de querer crear pánico, sino reforzar confianza en lo que se debe hacer. Hay que tratar de insistir en lo que ha venido funcionando. Y nosotros hemos podido ver que las medidas de autoprotección son suficientemente buenas si es que se implementan adecuadamente. Si a eso, Gustavo, usted le suma vacunación en una tasa que está creciendo de manera sana en el país, evidentemente vamos a tener nosotros la posibilidad de minimizar el riesgo. Pero bajo ningún concepto, generar sobreconfianza. Porque ya los ejemplos en otros países deberían a nosotros enseñarnos que si es que la población se descuida, sobrevienen de nuevo estos rebrotes, estos picos, y el sistema sanitario colapsa. Doctor Terán, el avance en el proceso de vacunación genera además otros debates, y no solamente en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo, y uno de ellos tiene que ver con la obligatoriedad o no de la vacuna. Si bien estamos convencidos de que este es el camino para poder contrarrestar a esta pandemia, a la COVID-19, nos preguntamos hasta qué punto podemos obligarles a las personas. Tuvimos ya el pronunciamiento o la posición de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Vitieri, en el sentido de que una persona que no esté vacunada no va a poder hacer una gran cantidad de actividades, desde utilizar el transporte público hasta acudir a un centro comercial. Esta es una medida que debería darse. Vemos lo que está ocurriendo en Francia. Le escuchamos al presidente Macron indicando que quienes no se han vacunado serán ellos quienes deban encerrarse y no las personas que ya están procediendo a inocularse para poder avanzar en los procesos y retornar de alguna manera a una vida quizás cercana a cómo la conocíamos antes. Esta es una medida que debe ser obligatoria. La vacunación debe ser obligatoria. Bueno, difícilmente vamos nosotros a llegar, creo, al punto de la obligatoriedad, porque el histórico nos demuestra que siempre existe gente que no cree o que no está de acuerdo con ciertos procedimientos. La vacunación infantil no es de carácter obligatorio. No se le puede a la persona obligar a seguir ese proceso. Más todavía en este caso que estamos lidiando con población adulta y que el libre albedrío puede jugar un papel sumamente importante. Lo que hay que entender es que no se trata de obligatoriedad. Se trata de responsabilidad. Entonces, quienes tomen la decisión consciente, ojalá informada, de no optar por la vacunación, tienen que reconocer, sin embargo, que corren un peligro adicional frente a las personas que sí se han inmunizado, que sí se han vacunado. Tienen que esas personas reconocer que representan un peligro para la salud pública. ¿Por qué un no vacunado es un peligro? Porque el no vacunado puede adquirir el virus, puede, por lo tanto, enfermarse y puede transmitir a otras personas. A otras personas que inclusive están vacunadas. Esas personas vacunadas pueden adquirir el virus. Seguramente van a desarrollar una enfermedad leve o asintomática, pero van a transmitir a su vez a otras personas. Y entonces se rompe el objetivo de la vacunación, que es intentar que el virus deje de infectar a más personas de manera indiscriminada. La forma, obviamente, es tratar de autocuidarse. Y si yo decidí no vacunarme y no creo en las vacunas, o, por el contrario, creo en toda esa desinformación que ahora circula, debería quedarme yo a buen recaudo. Y por eso lo que han sugerido en algunos países es que quienes no se vacunan traten de hacer el aislamiento domiciliario de forma voluntaria para minimizar su riesgo. Nosotros seguimos con un sistema sanitario colapsado. Las terapias intensivas siguen llenas. Seguimos con listas de espera. Entonces, si usted no se vacuna, pero usted no se cuida, si usted sale, se expone al virus y se enferma, corre un riesgo todavía muy alto de poder fallecer. La vacunación brinda protección. Los números, conforme crece la vacunación, se vuelven positivos, pero no significa que el riesgo se anule por completo. Entonces, hay que seguir concientizando en que las vacunas son una estrategia efectiva para proteger frente a la infección. Las vacunas son una estrategia efectiva para evitar casi por completo hospitalización y muerte. Las vacunas son una estrategia segura, segura lo suficiente como para que sea más beneficioso vacunarse que el riesgo que puede implicar la aplicación de la vacuna. Invitemos a todos quienes conocemos a que se apliquen la vacuna. Contemos historias positivas y, por favor, tratemos de informarnos adecuadamente. Invitemos, doctor Terán, con el tema del uso de la mascarilla. Aquí en la ciudad de Cuenca y tempranamente dentro de todo este proceso de la pandemia se aprobó una ordenanza que obliga a los ciudadanos a utilizar mascarilla en la calle, en los lugares públicos, pero observamos también que con esta sensación de falsa seguridad que se está generando probablemente por la vacuna, cada vez se va relajando más el uso de la mascarilla. Es un error conceptual pensar que la mascarilla es lo primero que vamos a abandonar. Yo insisto y lamento ser un poco fatalista en este sentido, pero la mascarilla nos va a acompañar al menos los siguientes 12 a 18 meses. Y eso con un plan de vacunación bien implementado. Nosotros tenemos que entender que la mascarilla es una protección bidireccional. La mayoría de los contagios en los últimos tiempos se están dando en las denominadas zonas de falsa confianza. Nos reunimos entre amigos, salimos al trabajo y comemos en conjunto y pensamos que ahí no hay problema en retirarnos la mascarilla. Por desgracia, si hay alguna persona que ha traído el virus con él, nos va a contagiar a todos y sobreviene el problema. Entonces nosotros hagamos de la mascarilla ese compañero permanente, ese compañero inevitable. Una mascarilla que esté bien utilizada. Una mascarilla que no sea solo para cumplir con el control de la autoridad. Entonces cuando me ven me pongo, pero después me saco porque a mí me fastidia, me estorba, no me gusta. Usemos mascarilla de buena calidad. Ojo, las mascarillas no son eternas. Nos preocupa ver que la gente reutilice indefinidamente la mascarilla y entonces ya no cumple con su función. Desafortunadamente, uno de los éxitos fundamentales es tratar de cortar ese proceso primario de transmisión. Tanto es así que en aquellos países que dieron con bombos y platillos la determinación de que no se iba ya a utilizar mascarilla, el tiempo nos ha dado la razón y han tenido que dar marcha atrás y volver a recomendar el uso de la mascarilla, particularmente en sitios cerrados, en sitios de poca ventilación o cuando existen múltiples personas simultáneamente en ese sitio. Gracias, hacemos mucho por habernos acompañado nuevamente. El doctor Enrique Terán es un experto en epidemiología. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria. El Ecaustro. Juntos, generamos agua y energía para la vida. El Ecaustro. Juntos.